Bienvenidos, bienvenidas telespectadores de Barça TV y Barça TV+. Está a punto de empezar el partido entre el Infantil B del Barça y el Campucheras correspondiente a la jornada 2 del grupo 1 de preferente infantil que se disputará en el campo de la ciudad deportiva Joan Gamper. Este par ya han salido sobre el terreno de juego y repasamos las alineaciones por parte del Barça. Sale con Gerard Sala en portería, defensa de 4 para Rujekas Adebay, Gerard Fragoso, Madhu Murcia y Raúl Chirveches. En el medio campo para Jean Ferré, Adam Argemí y Guille Fernández y la tripleta atacante Samanu Moko, Óscar Gistau y Alex Cantarey en el banquillo. Encontraremos a Jean-Paul Viveros, Ike Rodríguez, Nicolás Marzipar, Albert Vicens, Antonio Fernández, Arnau Mares y Pedro Rodríguez. El entrenador del equipo azulgrana es Albert Puig. Con esta alineación sale el Barça en el que tan solo repiten 4 jugadores en el 11 titular respecto al partido del pasado fin de semana en el que el Barça ganó por 6 a 1 a la Rapitenka. El Cambucheras que sale con Enrique Hernández, Álvaro, Juan Martínez, Rubén Fernández y Iván Cedeño en defensa, Marco Antonio, Gail Mercadé y Yamal Medina y Joan Alejandro y Santi Zenoboa. En el banquillo están Miguel Molina, Iker Vargas, Gibrilo, Adam Ambrani, Luis Ángel y Jean Creus. El entrenador del equipo visitante, el entrenador del Cambucheras es Ricard Núñez. Cuando el partido está a punto de empezar, el árbitro por cierto es Kevin Kams Rullio de la delegación del BAS. Nuestras pantallas en una tarde soleada en el campo de la ciudad deportiva de Joan Gamper. Cuando se inicia el partido, el balón es para Guille Fernández. Yamal Medina para el Cambucheras, ojo ahí, Yamal. El pase para Santi Zenoboa. Finalmente el disparo de Joan Alejandro. Y será córner para el Cambucheras. El disparo de este partido ha sido de Joan Alejandro. Y grandiosa intervención. Ramón Rozo sacará el córner del Cambucheras. Ojo ahí, el centro medido, el primer palo, el remate. Gerard Sala de nuevo. Espectacular el portero culé. Exactamente el balón fuera cuando vemos repetida la acción del córner, el remate. De Joan Alejandro. Madhu para Gerard Fragoso. Sábanomoko con el balón. Muy buen detalle de Sábanomoko. Yéndose. Adebay quien intentaba el caño. Finalmente saque de banda cuando vemos la acción repetida. Cómo ha entrado. Sigue muy buen pase para Óscar Sistao. Se la deja para Sábanomoko. Puede ser buena. No, Sábanomoko dentro del área. ¡El tiro! ¡Fuera! El disparo de Sábanomoko. La ha tenido. El 7 a Zubrana. Buen control. Se va por velocidad. Y después el disparo. Joan Ferré. Pase filtrado. Buenísimo la pared para Gerard Fragoso en el medio de la luna del área. Para Sábanomoko. Dentro del área. ¡El tiro de Sábanomoko! Gol, 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 gol. Avisábamos que este jugador tiene el gol en la sangre. La portería contraria entre ceja y ceja. Espectacular control orientado de Sábanomoko. Y el disparo con pierna izquierda cruzado. Fue gol para el Infantil B. Gol para el Barça. Que inaugura el marcador. Infantil B1. Cambusieras 0. Minuto 21 de partido. Pues Sábanomoko y todos los cuatro han sido desde donde lo lanza ahora mismo Guille. El centro, el segundo palo. Madhu lo apeina. Y el gol de Madhu Murcia. El remate. Directamente buscó. El balón que votó antes de entrar. Y fue gol del capitán. En esta jugada de estrategia perfectamente ensayada y perfectamente ejecutada por Partil B. Marcó Madhu Murcia. Marcó el equipo azulgrana. A los partidos de nuestro fútbol formativo. Recupera el balón y llama a Loco ahí. Puede ser un buen contragolpe para el Cambusieras. Sigue a llamar. Pisa ya a llamar el centro para Santi. El gol. El gol de Santi Senovua. El gol del Cambusieras en un rápido. En el minuto 31 de partido. Muy bien. Y el pase para Santi. Que pudo aprovecharlo y marcarlo. En el uno contra uno. Muy buena definición de Santi Senovua. Su segundo gol de la temporada del jugador del Cambusieras. Tres goles a dos al Prat. Y Joan Alejandro. El dorsal 10. Del Cambusieras hizo un hat-trick. Así que también mucho cuidado con este jugador. El disparo de Yamal. Y la mano que ha puesto Iker Rodríguez. Ha sustituido en el descanso a Gerard Sala. Muy buena acción del portero culé de Iker. Ese disparo que se colaba. Puso la mano Iker Rodríguez. Y que marca Antonio con el balón en los pies. Apertura a banda izquierda para Iván Cedeño. Se lanza al suelo Sábanomoco. No puede recuperar ese balón. Sigue Iván el disparo. O el pase en largo. Ojo ahí para Santi. El error. Y el gol. Pero ha habido falta. Falta de Santi sobre Madhu. No, no, no. Ha sido gol. Gol, gol. Gol del Cambusieras. Ha habido. Pensaba que era falta. Por la reacción de los jugadores sobre todo. Pero ha sido gol finalmente. Muy buen gol de Santi. Que empató el partido. Un Santi que por cierto es el bigoleador del día de hoy para el Cambusieras. Él ha marcado. Él es el... Y aprovechó muy bien con su presión. Esmarque. Nico. Para Guille. Guille para Gerard Fragoso. Sigue el central en la excursión. Gerard. El pase filtrado para Toni. El control dentro. El remate. Gol, 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 gol. Gol, gol. Gol de Toni. Gol del Pichichi azulgrana. Antonio Fernández Casino. Gran control en el corazón del área del Cambusieras. El remate. Que impactó antes en el palo. Antes de entrar ese esférico. Pero finalmente llegó al fondo de la red. El gol en el que es su octavo gol de esta temporada. Para Pedro Rodríguez, el jugador de Ojijares. Granada. Ojo, ahí Samu Namoco puede marcar. Va a marcar Sama. Va a marcar Sama. Y el gol. Gol de Sama Namoco. Marcó el 4-2 para gol del 7 del Barça. Sama, quien ha explotado todas sus virtudes. Carrera al espacio. Pase espectacular de Pedro Rodríguez. La velocidad de Sama Namoco está fuera de lugar. Está fuera de toda duda posible. Y después el portero que marcó a placer. Sama Namoco. Quien hoy apertura banda derecha para Sama Namoco. Pisa a Aria Sama dentro del área. Sama de uno contra uno. Sama al centro. Sobre la línea de gol. Rechazó el defensor. Para el Barça. Sama Namoco, quien llegó en última instancia y pudo sacar la caña a punto. Cuando llegamos al final del partido, ganó el Infantilbe por 4 goles a 2. Tantos de Sama Namoco, de Madhu Murcia, de Tony Fernández Casino. Y el cuarto fue tanto otra vez de Sama Namoco quien rubricó su doblete particular. Por parte del Cambucheras los dos goles los marcó Santi Senovua. Hemos visto este partido, esta victoria del Infantilbe del Barça. Nos reencontraremos en el próximo partido que vemos por aquí por Barça TV y Barça TV+. De nuestro fútbol formativo que tanto nos gusta ver y seguir.